Música Buenas noches, intégrate, un día más, un nexo de unión entre los países que nos envían emigrantes y los malagueños. Un día en el que vamos a volver a hablar de Rumanía, un país tan cercano y tan lejano a la vez, la distancia, pero tan cercano en las costumbres y la forma de hablar. Y también vamos a tener con nosotros a un representante del área de participación ciudadana de Málaga, que mañana empieza su fin de semana glorioso de cada año, en el cual todas las asociaciones plantean sus trabajos, sus deseos, sus realidades y sus necesidades. Entonces, sin más dilaciones, vamos a pasar a presentar este programa, presentando a nuestro invitado. Tenemos en primer lugar a nuestra izquierda, a Roberto Usano, que es técnico de voluntariado en el área de participación ciudadana de Málaga, participación y migración voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos a Ramona Petronela, que es la presidenta de la Asociación de Rumanos Carisma Juvenil, y a Daniel Bujeac, que es el vicepresidente de dicha asociación. Realmente hemos vivido con ellos unos momentos muy bonitos la pasada semana que estuvimos allí en su asociación, viendo cómo realizan su trabajo con los niños. Pero sin más dilación, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de la participación, porque nos interesa mucho saber qué es lo que va a pasar a partir de mañana en el Parque de Málaga. Roberto, cuéntanos, ¿qué pasa mañana en el Parque? Bueno, pues mañana en el Parque de Málaga celebramos el décimo aniversario, además, la décima edición de la Semana de la Participación y el Voluntariado. Es un escaparate, una muestra, donde las entidades de Málaga reflejan y dan a conocer la labor solidaria que desarrollan. Es una convocatoria también para el ciudadano, para aquel que quiera colaborar, que quiera informarse, o también que busque soluciones a problemas, porque se puede encontrar con entidades que están resolviendo alguna problemática que de pronto él, de forma directa o indirecta, tiene y no encontraba o no sabía que existía ese recurso. Y a partir de mañana, hasta el domingo, puede ir visitando más de 100 entidades que este año se dan cita allí. El mundo de la voluntariado y la participación es un mundo desconocido. Vendemos muy mal nuestro negocio, porque yo me considero un voluntario de muchos años y realmente no nos conocen en Málaga ni en ningún lado lo suficientemente bien para, por ejemplo, conocer que me estaba hablando de que hoy va a haber casi 100 asociaciones presentes en esta participación. Pues sí, yo creo que si hubieran muchos más espacios, no, ni mucho menos, como asociaciones en Málaga hay más de 2.500. ¡Qué barbaridad! Es una muestra, es una imagen pequeñita del tejido activo que hay en Málaga. Y cada año, desde los 10 que llevamos, se van aumentando. Yo realmente, en los años siguientes, no sé ya cómo vamos a poder integrar a todas las entidades, porque hay 48 stands que ya comparten las entidades unas con otras. Comparten stands de dos, incluso de tres, y algunos de cuatro entidades en un mismo stand. ¿Y de ese stand qué es lo que se presenta? Fundamentalmente, se da a conocer el trabajo que desarrolla cada entidad. Hay de diferentes sectores, empezando por el sector cultural, por el sector de las peñas, de las asociaciones de vecinos, todo el tema de medio ambiente, de asistencia social, cultural, cooperación, también hay algo, porque luego la cooperación, sobre todo, fundamentalmente, en su mayoría, se lleva al día 31, 1 y 2, que también celebramos la Semana de las Culturas en la cooperación. O sea, que hay infinitos ámbitos de trabajo donde las entidades van a dar a conocer ese trabajo. Estamos viendo el cartel de este evento. Dura tres días, viernes, sábado y domingo. Empieza mañana con la inauguración a las 11 de la mañana. ¿Y después? Es de 11 a 2 por las mañanas, viernes, sábado y domingo, y por las tardes es viernes y sábado de 6 a 9. Todo eso, además, se enriquece, todo lo que son las muestras de los stands, con actuaciones constantes en el Eduardo Conn. Actuaciones de esas entidades que, además, tienen su stand, también participan con diferentes actuaciones y actividades en el Eduardo Conn. Porque esta muestra está justo al lado del Eduardo Conn, entonces, frente al ayuntamiento y a la universidad, ¿no? Sí, bueno, empieza en clase, claro, son 48 stands, empieza casi en la Plaza de la Marina, y continúan hasta a la altura del Eduardo Conn, donde finaliza. Y los actos colectivos son en el Eduardo Conn, ¿no? En el Eduardo Conn. ¿Y cuáles son los mejores que va a presentar? Bueno, mejores, pues hay desde, bueno, coros de asociaciones de vecinos, hay el viernes, hay una asociación de castañuelas, un grupo de castañuelas, tenemos también teatro, tenemos exhibición de ikido, voy a dejar alguna, tenemos también cuentacuentos, música más pop-rock, tenemos un amplio abanico de diversas actividades lúdicas. O sea que los malagueños, además de informarse, pueden divertirse allí. Exacto, también intentamos que, bueno, que toda la muestra, incluso dentro de los proyectos de stands, las asociaciones cada año crean actividades para que la difusión sea un poquito más atractiva. Es una muestra para familias completas, ¿verdad? Sí, o sea, desde personas adultas hasta actividades que hay con niños. Hay muchas asociaciones, además hay asociaciones juveniles y que llevan temas infantiles que también van a hacer actividades para los niños. Yo creo que es una llamada de atención a los malagueños que todavía tienen ganas de integrarse en alguna de estas comunidades que quizás por desconocerlas no están allí, pero que allí les podemos presentar cada uno de nosotros nuestra realidad, nuestros deseos y nuestras necesidades y que ellos, pues, que acude a la gente malagueña porque yo pienso que allí pueden encontrar un lugar para en realidad esa parte de su vida que quieren dedicarle a los demás, ¿no? Exacto, uno de los objetivos también es dar ese empuje, ¿no? Ese empuje a fomentar a los ciudadanos lo importante que es, y más en estos tiempos, la participación suya, ¿no? El asociarse, que el pueblo unido jamás será vencido. Yo creo que el asociacionismo, además, es una muestra, creo que la mejor muestra de participación ciudadana y de participación en la democracia. Y de hecho también es reivindicativo, una especie de 15M formal. Evidentemente, yo siempre pienso que no es solo hacer voluntario, sino ser voluntario y el hecho de ser voluntario implica realmente sensibilizarte con la causa con la que estás trabajando. Es decir, si estás haciendo una labor en una entidad que se dedica a algo, no solo te quedas en la mera acción, sino reivindicar la causa por la que trabaja. Tú cuando colaboras en una asociación de cooperación internacional, pues no solo te quedas en esa mera tarea, sino que realmente vas a aprender situaciones que a lo mejor no conocías en diversas situaciones del mundo y que vas a trabajar también por reivindicar y de alguna manera sensibilizar a tu entorno sobre esa situación. No se quedas solo en esa mera tarea. Roberto, te vas a quedar con nosotros porque me gustaría que estuvieras en esta tertulia, pero me gustaría que despidieras esta parte del programa diciéndoles si quieres decir algo a los malagueños con referencia a este evento que vamos a celebrar. Pues nada, invitaros a todos a partir de mañana a las 11, que es la inauguración, pues viernes, sábado y domingo a que nos acompañéis en la muestra que tendrá lugar en el Paseo del Parque, que conozcáis nuestro tejido asociativo que yo creo que os va a sorprender conocer la magnífica labor que desarrollan nuestras entidades y como decíais antes muchas veces hay mucho desconocimiento. Entonces, bueno, pues ahí os esperamos y espero que sobre todo aprendáis, disfrutéis y os decidáis a participar. Ahora nos desplazamos sin solución de continuidad hacia el Mar Negro, hacia los Cárpatos y nos vamos a Rumanía, este hermoso país del este de Europa el cual nos manda hoy dos invitados extraordinarios que nos van a explicar un poquito cómo es su país, cómo están en Málaga y todas estas cosas. Rumanía es un país que limita con Hungría, con Serbia, con Ucrania, con Bulgaria y quizás con algún país balcánico más y por aquí de estos nubes. ¿Eh? Con Serbia. Serbia, exactamente. Pertenece a la Unión Europea, se separó del Imperio Otomano en 1877, en la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchos problemas, primero estaban con un lado, después estuvieron con el otro, pero al final del pacto de Varsovia se quedaron en la zona este de Europa y hasta 1969 en que implantan la democracia y entra a la Unión Europea en el año 2007. Su capital es Bucarest, tiene 22 millones de habitantes, justo la mitad que es España prácticamente y 238.391 kilómetros cuadrados que también es la mitad de España, digamos, ¿no? La renta per cápita última que conozco es de 7.371 dólares anuales, bajita. La palabra rumanía viene porque utilizaron la lengua románica y además tomaron el nombre de los invasores romanos que estuvieron en los primeros siglos, ¿no? de la invasión, ¿no? Tienen un espacio muy distinto porque tienen mesetas, tienen sin embargo después los montes Cárpatos, tienen el río Danubio que le hace frontera con Bulgaria y tienen un clima muy parecido al de España porque tienen un clima continental, un clima mediterráneo porque en la orilla del mar también allí donde iban antiguamente los rusos siempre a tomar las vacaciones de verano al Mar Negro y tienen su mayor riqueza en la agricultura porque todavía lo tienen muy desarrollado la industria, sin embargo está floreciente el turismo basándose en muchas cosas porque no suena mucho que te digo yo pues los castillos y el Drácula y todas estas zonas y también pues que tienen un clima extraordinario y tienen un campo precioso, ¿no? He leído un dato que me ha sorprendido terriblemente, dice que hay un 6,4% de paro en Rumanía, eso me extraña, cuando aquí en España hay 25, ¿cómo es que se vienen los rumanos para acá? No lo entiendo porque allí tienen, claro, lo que pasa es que allí tendrán trabajo pero muy mal retribuido, me imagino. El sueldo mínimo estaba a 150 euros. ¿150 euros el salario mínimo? Claro, prefieren estar parado aquí y cobrar desempleo. Cuando Rumanía tiene 5 millones de ciudadanos fuera del país y claro, 6,4% son... Claro, claro, pasa como cuando España teníamos un millón de españoles fuera, no había desempleo aquí porque estaban todos en Alemania y a vosotros pasa lo mismo, me lo ha explicado muy bien, yo no lo entendía por qué tiene ese porcentaje tan pequeño. Sus religiones son católicos, son algunos protestantes, ortodoxos, el 86% son ortodoxos. Sí, pero son ortodoxos que son dentro de la iglesia, digamos, nuestra, no son protestantes porque no son ortodoxos griegos, digamos, de la raíz de Constantinopla. Exactamente, sí. Tienen también musulmanes, ya hay musulmanes allí y también hay gente judía, también de... De todos. Hay de todos, como en botica, como en botica. Son muy conocidos por los deportes, digamos, de salón, como puede ser la gimnasia femenina, cuando la Nadia Comandeschi nos apasionó a todos los españoles y a todo el mundo, ¿no? Ellos tienen también jugadores de fútbol que vienen por aquí, al tenis, tienen Iliana Astace, Iliana Astace, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Bueno, esto es un poco visto así desde lejos y a nivel de internet, lo que para mí es Rumanía, pero yo creo que vosotros tendréis más que añadir sobre ese tema. ¿Qué se me ha olvidado? ¿Qué es lo que queréis destacar de Rumanía que yo no conozca? Aparte de Bucarest, que ciudad importante, ¿cómo está eso? Lo de Drácula, lo que estaba usted contando, bueno, hubo un escritor irlandés, Bram Stoker, creo que se llamaba, que se inspiró de la historia de un gobernante rumano que se llamaba Vlad Tepes, que significa en español Vlad el Empalador. ¿Empalador? Empalador, porque él solía era empalar a la gente. Solía castigar a la gente. Un tipo duro. Por eso, empalando a la gente en el centro de la ciudad, bueno, ladrones, quien fuera. Y bueno, por la cantidad de sangre que se perdió por aquel entonces, pues este escritor irlandés se inspiró y escribió y le dio el nombre de Drácula. Porque prácticamente en realidad... Pero hay bosques de estos como los que se ven en la película, en esa zona hay bosques así? Sí, sí que hay bosques. Sí, ¿no? Y de asunto. El castillo de Bram. Sí. El castillo de Bram está cerca de Brashov, uno de los... el cuarto, quinto ciudad de Rumanía. Y cerca de Brashov está el castillo de Bram. Yo, investigando también por internet, me he descubierto un espacio en YouTube donde nuestra invitada saluda en su idioma nativo a los malagueños y a los españoles. Lo tenemos por ahí, a ver si nuestro realizador nos puede poner el saludo. Estamos viendo ahora vistas de Rumanía, ¿sí? verás que estamos montados, ¿eh? Hay mucha cacería por allí también, ¿verdad? Sí, yo ahora se nacía Vlad Drácul. Mira qué plaza más bonita. Es un estilo muy centroeuropeo. Alemania. Sí. Estos son los puentes, ¿no? Que van techados para que la gente no se moje por el camino. Esto lo hay en Suiza y en Alemania también muy de ese estilo. Ahora cuando nuestro compañero pueda nos va a poner este saludo en vuestro idioma porque vamos a empezar vamos a empezar ahora mismo la conversación con nuestra amiga Ramona Petronela que significa hija de Pedro y de apellido Ursu. Ramona, ¿tú desde cuándo estás en Málaga? Yo llevo aquí nueve años viviendo en Málaga. ¿Viniste directamente a Málaga o pasaste por otra ciudad? No, directamente a Málaga y me he quedado en Málaga. He conocido otras ciudades pero bueno, así de viaje que he estado pero Málaga es lo mejor para mí. Me he enamorado. Habla un español o andaluz, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí. Tiene mucho acento. Bueno, si me escucha mi profesor de español porque he estudiado el español en la escuela de idiomas creo que se enfadará conmigo porque el español hay que hablarlo. Pues no es malo que aprenda el andaluz. Nosotros hablamos nuestro idioma y ya está y tú estás aquí y se te pega el D la S del final las cortas. Se me pega. Y mira que no quiero. ¿Tú qué lo que hacía en Rumanía? Yo trabajaba en una oficina de cambio de divisa en cajera. Trabajaba con el dinero de todos los países. ¿Y aprendiste español al llegar aquí o...? En avión abrí la primera vez una guía de rumano español y lo primero que tuve que aprender fue maleta como se decía maleta por si se me perdía y ya al llegar aquí me puse con los verbos porque quería aprender el español correctamente. Los verbos son más complicados para vosotros. Es muy complicado, muy complicado pero bueno lo conseguimos los que tenemos voluntad. ¿Y por qué te viniste a España? Porque por aquel entonces en 2003 yo ganaba 120 euros al mes me acuerdo. Estaba bien pagada por lo que me decían mis padres pero tenía una amiga aquí en España que me decía que ganaba 700 800, 800 euros y me fui a la aventura y al llegar aquí me he dado cuenta de que hay que pagar un alquiler la luz, el agua y bueno total que no te quedas con mucho dinero. En principio vine para un año o dos para ahorrar dinero pero luego me traje a mi niña a mi marido inmediatamente porque no podía sin ellos y ya seguimos aquí la niña se ha integrado muy bien y ahora tengo otro hijo ¿Malagueño? Este sí que es malagueño. Pero te estará inscrito también en vuestro consulado ¿no? ¿como rumano o lo tiene? Sí, él tiene certificado rumano no, no, no tiene la doble nacionalidad hasta que cumpla los 18 años no puede tenerlo. ¿Los tiene en el colegio los dos o al pequeño todavía no? Que va, sí el niño tiene 8 años y la niña 14. ¿Y cómo se han integrado ellos en España? Mi hija muy bien al principio muy bien sin embargo ahora últimamente no sé por qué en el instituto se siente así un poco rechazada por los compañeros pero bueno ¿Pero rechazada por qué motivo? ¿Por qué es rumana? Creo que sí ¿Por qué habla otro idioma? No, por decir hablar a un andaluz más cerrado que nosotros Sí, pero se sabe que es rumana aunque hable mejor que yo el español y el niño que tiene 8 años está muy bien integrado le va muy bien con todo Es raro porque yo estuve haciendo un programa hace poco con chicos de muchas nacionalidades en un instituto y me decían que estaban perfectamente integrados quizá era uno que había 18 nacionalidades distintas a lo mejor en portada alta en el que está tu hija a lo mejor hay menos extranjeros allí o lo que sea pero ¿da la pinta distinta que los españoles? Es una niña muy buena muy tranquila muy guapa muy es como su madre morrena y estudiosa mucho pero le ha afectado mucho últimamente el último año así que le ha afectado ¿cómo iniciaste tu vida laboral aquí en España? ¿cómo? pues entré a trabajar como interna en una casa porque era lo único que podía por aquel entonces y estuve trabajando tres meses las cosas no me fueron bien no me iban bien así que me puse a trabajar por hora y luego conseguí a trabajar como traductora porque como me puse a estudiar el español y ya conseguí el título superior en la escuela de idioma pues ya son cinco años de estudio ¿no? más o menos sí pero yo ya me metí directamente en el tercer año para no perder el tiempo sí y trabajo de traductora en la comisaría de rumano español y ahora mismo estoy en la escuela de idioma estudiando inglés para estoy en quinto año en el último año para poder sacarme el título también de inglés para ser intérprete de inglés también no solamente de rumano y también estoy estudiando francés en tercer año hay que qué bien qué bien hay que espabilarse y tu marido te lo trajiste entonces después ¿no? sí inmediatamente al mes sí ¿y él también ha trabajado aquí bien o qué? sí gracias a Dios sí que él ha trabajado es un buen trabajador no que sea mi marido pero y él trabaja en una empresa como albanil en construcción qué bien y sigue trabajando gracias a Dios ¿cómo os sentís de integrado en la sociedad malagueña? nosotros puedo decir afortunadamente que hemos tenido que nos hemos integrado bien hemos tenido suerte en este aspecto y bueno quitando la última parte con mi hija el último año del instituto por lo que ha pasado pero por lo demás muy bien la gente aquí muy hospitalaria muy muy buena muy ¿te has sentido extranjera en algún momento? algunas veces sí ¿pero por problemas de idioma o porque no te han entendido o porque no entienden nuestro carácter te han hecho alguna tratada a los vecinos no, no, no bueno entender sí entendemos la gente además aquí te ayuda y si ve que no entiendes intentan explicártelo y bueno te ayudan de la manera que pueden pero yo creo que al fin y al cabo es el hecho de menos el echar de menos tu país pero te tienes que decidir estás en España pues vives el momento y ya dejas de pensar en tu país por si quieres estar integrada 100% aquí tú eres la presidenta de la asociación de rumanos carisma juvenil explícanos qué es eso la palabra carisma es muy español pero muy difícil de entender para los de fuera sí a mí me gusta mucho esa palabra no sé por qué ¿cómo se dice lo mismo carisma esto es latín puro carisma es capacidades de una persona sí es una bueno vamos y está el carisma del querisma que es el carisma que es enseñar enseñándose con el ejemplo eso es el carisma también otra palabra esa me parece que es griega bueno cuéntanos el carisma juvenil ¿por qué? pues yo como llevo aquí tantos años la gente que me conoce mis amigos los romanos se necesitaba una asociación para que podamos promover nuestra cultura y que y que podamos dar a conocer a la sociedad española de cómo somos de lo que hacemos porque se conoce la mala fama que tenemos parte de los romanos y por eso una mala fama infundada por cierto es como todo hay gente buena y gente mala como en todos lados sí pero nosotros fundamos la asociación con ese objetivo para intentar cambiar un poco la mentalidad de la gente de aquí de España y en 2010 creo que en agosto fue cuando con la ayuda con el apoyo de mis compatriotas hemos abierto esta asociación y desde entonces estamos con actividades con para los niños sobre todo porque como dice Daniel mi compañero los niños son lo lo más importante para poder levantar y llevar a cabo todo lo que nos proponemos habéis contestado con el ayuntamiento está integrado con una asociación más me imagino y tenéis un local en donde sí yo como vivo al lado del campo de fútbol Rosaleda se llama Avenida La Palmilla pues ahí me han dado una sede en el centro ciudadano La Virreina en la segunda planta la dirección correcta del camino de La Virreina número 7 segunda planta por si alguien quiere pasarse por ahí y estamos muy contentos y muy agradecidos de si nuestros compañeros nos ponen la parte del vídeo que grabamos porque estuvimos a visitar el otro día y grabamos en vuestra asociación una serie de tomas para que vean que hay un despacito con mucho calor pero un despacito estupendo y que allí os reunís cada cuánto tiempo os reunís sobre todo sobre todo ahora últimamente los fines de semana los viernes los sábados porque la gente la que trabaja le viene mejor los viernes y los sábados pero la palabra juvenil significa que dedicáis especialmente a los niños pero los que estáis y sois mayores también claro que sí pero los niños son lo que el foco el objetivo principal tenemos que sacar el foco sí tenemos que sacar lo mejor de nuestros niños además tenemos un violinista rumano que lleva aquí en Málaga 22 años ha trabajado en la Filarmónica de Málaga en la de Madrid en Radio Televisión Española de Madrid y él se quiere encargar de la parte de los niños de sacarlo las aptitudes artísticas de cada uno y a ver si conseguimos a ver si podemos ver la sede vuestra una mañana de sábado maravillosa en Málaga nos encontramos entre la palmilla la virreina en el centro la de la virreina mientras son por ahí los cohetes de los que se dirigen hacia el rocío en este centro como podemos ver centro ciudadano la virreina pues entre otras cosas hay un grupo una asociación de rumano que se llama carisma juvenil se dedica más que nada a los jóvenes y a los niños están en la segunda planta nos vamos a dirigir hacia ella a ver qué es lo que están haciendo esta mañana bueno nos hemos jolado de improviso en el salón de actos de este centro y nos hemos encontrado con la asociación de rumano carisma juvenil y con su responsable tenemos aquí a Ramona Petronela la presidenta que hay hola buenas tardes bienvenido y a mi compañero Daniel Lujac hola buenas tardes me imagino que Petronela significará hija de Pedro más o menos porque mi padre se llama Pedro y me han dado ese nombre para seguirla bueno aunque después en cámara directa allí en el set nuestro de televisión de Procono nos lo explique ¿qué están haciendo aquí todos chavales ahora? pues de momento con la ayuda de nuestra profesora de música Anita estamos dando clase de música estamos intentando formar un coro de la asociación de niños tenemos 14 niños que están registrados y vienen pero hoy cada uno ha tenido bueno una niña hay comunión y hay cosas también sí exactamente es un sábado pero los niños sí que le gustan el coro y vienen todos los sábados de 11 a 12 y media estamos aquí y qué más después de eso Daniel se encarga de la parte de cinematografía rumana que estamos dando películas en rumano para los niños para que no pierdan el rumano porque queremos seguir con me parece que hacéis muy bien en que vuestros hijos mantengan la educación la cultura de su país incluso la religión me parece que viene un pope aquí ¿cuándo es esa celebración? la salud viene cada viernes desde las 6 y media sí una hora una hora de religión ortodoxa por viernes ¿y dónde está este sacerdote radicado en la costa o está aquí en Málaga? tengo entendido que su iglesia está en Fuengirola no sé exactamente cómo se llama virgen de sí o sea que no es ortodoxo es católico no, no, es ortodoxo es ortodoxo es nuestro sacerdote rumano Dimitri Mugrelonigo y por lo tanto le saludamos y que me perdone si no conozco el nombre de la iglesia pero sí que es la iglesia católica tengo entendido sí, sí, sí ellos se casan y no conozco y también en Málaga tenemos la iglesia que vienen los sacerdotes los viernes de 8 y media a 9 y media total que reza desde la hora de religión que viene aquí los viernes de 6 y media a 7 y media se va directamente para la iglesia rezao está ahí me parece estupendo bueno vamos a tomar un poquito a ver qué es lo que hacen los niños aunque después no hagan una actuación ahí hay uno que quiere cantar voluntario mira cómo se ríe le gustan las cámaras ¿no? este local lo cede gratuitamente me imagino sí gracias al ayuntamiento a los servicios sociales que nos han ofrecido ese espacio le estoy enormemente agradecida todo es gratuito la gente me pregunta ¿y cómo que eso es gratuito? yo no sé pero he tenido mucha suerte y les agradezco este salón es común porque hay uno vuestro propio es común y cada vez que lo necesitamos yo relleno una solicitud en los servicios sociales lo entrego y no hay problema nunca me han puesto alguna pega la semana pasada tuvimos una semana entera de exposición de pintura e iconos bizantinos porque fue nuestra semana yo colecciono iconos bizantinos sí pues tenía que haber venido me traen de Rumanía más de uno muy buen precio además pues ahora el 31 de mayo 1 y 2 de junio ya puede volver a verlo porque vamos a participar en la semana cultural en el centro de Málaga nos han dado una caseta municipal y ahí puede venir usted allí estaremos allí estaremos con seguridad sacaremos algún reportaje otra cosa que os quería preguntar el ascensor lo vais a arreglar pronto porque aquí llega uno con la lengua afuera ya eso no es tema mío nosotros lo hemos solicitado pero hasta ahora yo no sé no yo digo todo esto porque este programa lo ven en el ayuntamiento que se den cuenta que aquí venimos pobres ancianos que nos cuesta mucho trabajo por favor arreglar el ascensor porque viene gente mayor también tenemos talleres de pintura tuvimos la semana pasada también el miércoles y hubo gente de 60 70 años rumano que estuvieron aquí y la verdad que es un rollo tener que subir y sobre todo con ese calor subir dos plantas bueno Álvaro pues vamos a cortar aquí esta parte vamos a grabar después una canción de ellos para ponerla al final de nuestro programa y vamos a despedirnos en este momento de nuestros amigos rumanos la Petronola y su pareja mi socio y su socio porque mi marido está afuera guardia formal ya la estaba liando bueno pues después de descubrir que no era tu marido y tu marido era otro señor que estaba allí los niños empezaron a cantar ¿se te ha quedado algo en el tintero que tú quieras decir porque te veía apuntando mientras veía el vídeo no solamente porque no se me olvide bueno nombrar a toda la gente bueno a toda la gente no pero por lo menos las actividades que estamos haciendo vale pero ahora al final las nombramos vamos a pasar ahora a presentaros a Daniel Bu 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 Daniel ¿tú desde cuándo estás en Málaga? yo estoy aquí desde 2012 abril 2012 abril o sea hace un año y un mes 13 meses y hablas castellano ya como Los Ángeles parece un futbolista no ¿estudiaste allí español o has aprendido aquí solamente? no, nunca he estudiado español yo estoy preparado para emigrar en Alemania con mi familia tengo dos hermanas aquí y he venido de vacaciones en invierno de 2011 ¿y te gustó? aquí no antes de 2011 fui cuatro o cinco veces solo de vacaciones pero esta esta la vida ¿en qué ciudad vivías tú en Rumanía? en Iash la misma ciudad como Ramona hay muchos rumanos de ese pueblo aquí el efecto llamada ¿no? el segundo no, no es el segundo pueblo de Rumanía la segunda ciudad ¿cuántos rumanos puede haber en Andalucía o en Málaga por lo menos que vosotros tengáis nivel? en provincia de Málaga son 15.800 un pueblo grande estos son los datos del año pasado ahora con la crisis habrá menos quizás ¿no? una fuerza una fuerza claro que sí una fuerza y si te he unido ahora hay mucho más fuerza claro ¿tú qué es lo que hacías en Rumanía? ¿qué te dedicabas? yo soy economista y he trabajado como como gerente de proyecto en varios sitios con varios países y por 15 años he trabajado solo en comercio exterior todo lo que tiene que hacer con gerente de proyecto project management ¿te has traído aquí tu familia? ¿cómo? ¿te has venido con tu familia? no, no he venido solo porque yo me fui en Alemania he preparado todo para emigrar con mi familia para los niños para mi mujer pero ahora mismo estás con la familia ahora estamos aquí todos está toda tu familia aquí pero todavía no habías sentado ni están en los colegios y estos los niños o no? sí, claro estupendo entonces estás con toda la familia aquí desde april mi niño se ha venido en april ha venido y ahora en octubre mi mujer con tu formación me imagino que te va a costar menos trabajo encontrar un empleo ¿no? sí, claro es mucho más fácil pero ahora tenemos esto es una reglamentación un moratorio una moratoria sí un hermano estaba aquí en 2011 en julio no puede trabajar tiene que pedir una autorización de trabajo que dura entre dos y seis meses yo estoy muy afectado personalmente de esto es un problema no sé si conoce la ley que en 2011 hubo una ley sí pero bueno siendo del mercado siendo de la comunidad europea yo creo que no tendría por qué tener problemas por la ley famosa aquella que podían entrar los futbolistas y todo esto yo me pensaba que estaba solucionado el tema sí claro pero la oficina de extranjería tiene una otra opinión y dura mucho no se puede cuando yo por ejemplo hablo cuatro idiomas tú hablas inglés alemán rumano y español francés te puedes defender cualquiera lo tengo con el español quinto cinco idiomas claro claro y para mí es muy difícil de entender qué que se pasa con esa ley porque nadie no sabe la verdad mi situación nosotros hemos invertido aquí casi 35 mil euros mi mujer tiene una consulta una consulta de nutricosmética y yo como marido de una de un sí 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 de un trabajador por consorte claro y para mí algo no está lógico porque yo tengo el derecho de asistencia medical gratuita porque mi mujer trabaja pero no tengo el derecho de cotizar de trabajar eso es una pero al estar un cierto tiempo ya adquiere otra tarjeta de identidad cuando lleva aquí un cierto tiempo aunque tenga que volver en un momento de reumanía yo creo que esto se puede arreglar tú lo estás rato a la mitad no se puede arreglar yo tengo un mes tengo una oferta de trabajo muy clara y no puedo trabajar ¿por qué? porque claro entre dos y seis meses es algo muy efasivo nadie no ¿quién te ayuda a ti a resolver estos problemas? yo yo no pero es que debías de acudir a algún hay una oficina si tengo abogados pero con cada ley la ley es la que manda que pena porque si estáis aquí asentados y os gusta este sitio y tienes trabajo casi bien claro para mí es una sorpresa y luego se pregunta a la gente ¿por qué los extranjeros trabajan ilegalmente y sin papeles? es un caso que él podría trabajar quiere cotizar a la seguridad social pero la ley sí pero también yo sé que hay que hay que haber una normativa pero que una normativa europea que yo me pensaba insisto que para romanos y bulgaros tienen un régimen especial claro eso es la ley no puede pero la ley también dice que puedes o no puedes cuando puedes pero no está muy claro no está determinado pero yo pienso que si se puede mover un poquito más en Madrid hasta el 31 de diciembre de este año va a estar aquí a ver cómo está la cosa bueno hablemos entonces un poquito de tu estancia aquí tus hijos se han adaptado ya a Málaga hablan español o cómo está eso sí nosotros vivimos en Benalmádena y ellos hablan español muy muy bien ¿están integrados en el colegio? mi hija tiene siete años mi hijo diez años su hija está dando clases de gimnasia sí está en el equipo le gusta hacer como un área deportiva sí mi niño también está en un club de baloncesto muy grande qué bien sí ellos tienen un un suerte un suerte grande porque aprende ¿no? son esponjas los niños son esponjas en un colegio de un poco multicultural en la Carihuela donde hay holandeses alemanes y todo pues espero que te solucionen los temas y además en cualquier momento recurre a nosotros porque por lo menos el departamento de migración del ayuntamiento son muy amigos nuestros están por la labor y yo creo que si se puede hablar alguna cosa ¿tú has conectado con el ayuntamiento sobre este tema? sí con el ayuntamiento de con la abogada del ayuntamiento de Torremolinos he hablado dos horas he hablado en varios sitios pero claro yo soy un caso muy especial porque mi mujer trabaja como autónoma y la ley no dice si un si un conyugio de un trabajador humano puede puede o no puede trabajar que no lo dice claramente no es que pero la oficina de extranjería dice que si hay que pedir una montabilización de trabajo y yo personal no quiero seguir en este porque bueno esto que estás planteando tú es uno de los problemas que pueden tener algunos compatriotas tuyos de otros países el problema de la integración que tienen que andar sin papeles cuando realmente sería mucho más fácil mucho más cómodo sobre todo cuando tienes preparación información para ayudar a levantar España que también nos hace falta que nos ayuden entre todos que no somos nosotros solo los que lo podemos hacer lo debemos hacer entre todos y cuando hay una persona formada con capacidad creo que hay que ayudarle bien este es un tema que se nos capa un poco en nuestras manos pero que no dudes en cualquier momento de recurrir porque los conocimientos que yo pueda tener los pongo a tu disposición totalmente bueno habéis traído aquí unas vituallas unas viandas de vuestra tierra cuéntanos que es esto pues esta tarde tal como le decía me he acordado de que tenía que haber traído así que me puse rápidamente a hacer un pan casero que que buena pinta pero tú lo has hecho en tu horno si que bien es pan dulce o pan normal es pan normal pero por encima me gusta a mí echarle un poco de agua con azúcar para que tenga un sabor buena pinta y aquello es un rosco un bizcocho que más o menos es parecido al bizcocho rápido por lo que he podido yo oír pero es un bizcocho que lleva huevo cacao azúcar harina y aceite para mojarlo en un café y tomárselo del tirón y esto que son unas cosas esto sí es extraño para mí esto que cuéntanos sarmale no tiene una traducción sarmale sí pero me habéis dicho que está enviado una hoja de parra sí hoja de parra y también en hoja de col Roberto tú decías que conocías este plato sí yo lo he comido es un plato muy rico es un plato típico sí es un plato típico rumano carne picada con arroz envuelta en hoja de zanahoria estando en vuestra sede me encontré la tengo por ahí una tarjeta de una carnicería del mercado de bailén que está especializada en carne de vuestro país ¿qué significa la carne de vuestro país? ¿qué es la diferencia de la nuestra? nosotros tenemos un producto muy tradicional se llama romano mich que es una especie de salchicha de embutido sí es como la salchicha que se hace en la barbacoa es como el turco esto que viene de Turquía y la carne esta que puede en la tienda ahora muchas sí y tiene especias y tiene carne yo no sé lo que lleva pero sé que ahí en la carnicería lo podemos comprar lo tienen preparado ya en esta carnicería o lo traen o lo prepara la muchacha directamente vuestra comida típica ¿cuál es la de cada día? vuestro cocido vuestro pulsero de cada día ¿en qué consiste? el cocido es una especie de sopa pero en sopa aquí no se puede hacer más consistente porque tiene una agua fermentada sí sí en centeno fermentada con centeno casi cerveza más o menos sí pero yo me adapto a las condiciones y entonces hay un guisado con verdura y carne también llevará ¿no? sí esta misma parte lo he hecho yo para los niños y es una comida fuerte por la noche puede estar toda la noche pero se come por carne aparte se para un poco también el puchero nuestro versión rumana sí en color rojo porque le llamamos negro ¿y qué os gusta de España? ¿de qué comida os gusta? yo no sé Daniel si ha probado toda la comida yo sí he probado a mí me gusta el pescado marisco y verduras porque aquí ¿y la paella qué? eso es la paella no no soy muy contento porque tenemos también en Rumania arroces arroces en varias varias comidas allí el pescado que hay es más grande que aquí el pescado y hay poco pescado menos que aquí ¿no? porque en el mar negro debe haber mucho pescado ¿no? no 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 o tienen que llevar del mediterráneo posiblemente sí pero es el transporte en Rumania está muy caro y nosotros tenemos dos peces de agua dulce esto es lo que yo digo sí en el danubio hay pescado también ¿hay peces? hay hay pero el danubio está un poco protegido no se puede y está bastante contaminado ¿verdad? porque viene de toda Europa arrastrando no no ahora lo han limpiado ¿no? tenemos el delta de danubio que es lo más grande de Europa y lo más sí es una zona que lo han declarado patrimonio de la humanidad UNICEF sí 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 y claro danubio viene de Alemania Austria Hungría y eso pero el danubio no es azul no yo me fui a verlo en Austria por ahí lo vi de azul nada no 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 y el mar negro tampoco es negro tampoco es oscuro pero bueno cuando hay nubes se verá muy oscuro ¿no? qué bien y hablando de la comida sí a mí me encanta el puchero la lenteja el gazpacho que lo hago sobre todo en verano todos los días para los niños por la sopa fría que dicen los de fuera gazpacho y lo todo efectivamente todo yo creo que al principio me costó un poco trabajo en probar la comida pero ahora ¿volváis por Rumanía de vez en cuando? sí este año a mí me toca ir porque voy cada dos años hay un autobús que sale de Madrid muy barato pero esa 30 horas en llegar no más se puede mucha gente uy así de gente yo conozco en Getafe que conozco muchos rumanos cogen un autobús y se van del tirón en el autobús pero no solamente de Madrid de toda la ciudad ya ya pero yo conozco de allí porque como te decía mi nieto que está allí lo está criando una rumana y yo tengo cierto contacto con esto bueno pues entonces yo creo que hemos intentado conocer un poquito mejor que nosotros que nos conozcáis que sepáis que aquí tenemos una televisión en la que podéis hablar de vuestros problemas de vuestras dificultades de lo que necesitáis aquí tenemos gente del ayuntamiento que en cualquier momento podemos conectar con ellos y yo me gustaría terminar este programa pues con una intervención de vuestros niños que cantan como los ángeles rumanos pero cantan y que hicieron dos cancioncillas nuestras una era en inglés o por lo menos era de una serie inglesa de un musical inglés y después pues nos despediremos con ese trozo que yo tengo por ahí preparado de despedir en tu idioma ¿no? pero si queréis antes de que pasemos al vídeo este queréis decir algo más que se nos haya olvidado que penséis bueno por si nos escucha la gente de nuestro país los rumanos y no solamente ellos sino también españoles si están interesados niños pero que estamos dando los sábados cada dos semanas cinematografía rumana para los niños para que no pierdan el idioma también lo viernes tenemos horas de religión de seis y media a siete y media que viene el sacerdote rumano y ¿por qué no se lo decían rumano? porque a lo mejor hay que no entienden no, porque los rumanos de aquí saben hablar español pero a mí me gusta de que dijera ahí algo en ruman ¿no? podemos decirles vamos a esperar todos los residencios de la provincia de la provincia de Malaga en el asociación de la educación de la lengua romana de la historia de la cultura en general en general organizada el viernes el sábado y con pequeñas excepciones probablemente va a ser domingo de asemenea vamos a la educa clases de german y inglesa vamos a esperar a nuestro asedio en la calle Camino de la Virreina número 7 número 7 y también recordar a la gente por si no quiere escuchar que todos los viernes de 7 a 8 tenemos el programa en la radio Rumania, mito y verdad en Radio Onda Color 107.3 FM que tú eres locutora y tú eres locutor los dos, ¿no? sí, los dos uno habla en rumano y otro habla en catélico sí, yo me encargo de la parte español y la parte en rumano otro día hablaremos de los problemas de la traducción porque en los hospitales hace falta también traductores y no hay hay gente que va con problemas y no puede explicarse pero yo entendí que sí, que había lo han quitado ¿en serio? pues yo me ofrezco voluntarios si quieren porque yo voluntariado hago de todo muy bien bueno, pues vamos a pasar entonces sin más preámbulos nos despedimos hasta la semana que viene que tendremos un programa solo los bonsais vamos a cambiar un poco de tercio vamos al lejano oriente pero en esta semana vamos a terminar con la actuación de estos niños rumanos de esas voces angelicales hasta la semana que viene si Dios quiere gracias por todo a vuestros invitados gracias Roberto ¡Gracias! 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 Música Muzica 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 ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Coembes y el Ayuntamiento de Málaga Me preguntaba un chiquillo Por el significado de la palabra patria